... Pero mírenlo, por favor, acá, en el medio está Walter de todo esto. En la segunda parte, el debate abierto. No te faltan 15 minutos para las 11 de la noche. Usted es, yo lo tengo aquí, como un especialista en jingles. Yo sé que existen especialistas en eso, que enseguida le ponen música, algún producto y todo. ¿Es así? Es así, mi nombre es Álvaro Navia, ya de familia vengo, de familia de jingleros, y básicamente lo que hago son jingles. A ver, ya que trajo la guitarra supongo que es para hacer... Este fue uno que hizo mi abuelo, este es de pasta, muy conocido. Tengo pasta de buena cocinera, mucha pasta, mucha pasta, pero siempre me luzco la cocina. Con glutina, con glutina, glu, 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 glutina. Hace todo hasta el... Después le vamos poniendo. Esta, digamos, es la base. ¿Usted es capaz de improvisar? Sí, pero tengo más, mire A ver Por ejemplo, de una leche en polvo Que era así, con sutileza ¿Pueden hacer palmas? No A ver No, 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 gracias No, dijo que no Un polvito a la mañana Y otro a la tardecita La leche en polvo, alegría La va a disfrutar todita Alegría ¿Por qué? Porque es un sello que yo tengo en Álvaro Navia y asociado Por ejemplo, si yo le pidiera a uno así simpático Yo tengo un consultorio pediátrico Del doctor Lorenzo, Borocotó Usted elija lo que más le rime ¿Cuántos años tiene? ¿Qué haría? ¿Cuántos años tiene? ¿De consultorio? Treinta y tantos ¿Y de qué signo es? Virgo Borocotó 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 Sí, bueno, pero eso no va Yo le dije para el consultorio Se rompió la cabeza Déjelo Sí Ahora, ¿cómo se llama él? Sí, está bien, Borocotó Borocotó ¿Y qué hay que meter? Borocotó Borocotó ¿Su nombre artístico? Borocotó Sí, pero podía ser con los chicos Después que lo dice tres veces, a la gente le queda acá Con las inyecciones Sí, pero eso no importa Es borocotó Usted cobra después en la consulta Borocotó No, pero eso me interesaba Lo que me interesaba Dejeme conversar un poquito más con Walter Quiero volver bien, bien a la parte de las modas Hay una moda también de golpe a veces que uno ve Hasta en los políticos Veo una moda en el periodismo político El periodismo político en este momento hay que pegar Hay una moda que a mí me fastidia mucho ¿Cuál? Al margen de esa moda Los periodistas que hacen periodismo de periodistas La agresión a los colegas Descalificando la opinión de los demás Está muy de moda eso Le falta el rato No, cortá ¿Qué pasó? Nelson, escuchame Necesitamos que digas justamente lo contrario ¿Entendés? No esto de los periodistas con los periodistas Porque te metés No, no, perdón Pero se meten en un terreno No importa, cortá ya Pero escuchame No te podés tirar contra los periodistas Es un problema mío, bócalte tranquilo Y bueno, pero yo lo tengo que defender El programa lo estoy manejando yo acá en el piso Sí, pero acá es otro tema que estoy hablando yo Lo que estoy abordando es otro tema Pero es una cosita, lo manejo yo No seas irrespetuoso ¿Yo es respetuoso? ¿Vos sos el respetuoso que me está diciendo a mí? Nada más un poquito Te estoy pidiendo una cosita muy chiquita Perdón, no, no, pará, pará El respetuoso sos vos que me decís a mí lo que yo tengo que decir Yo tengo 24 años de periodismo Pero eres una de sencera No me vas a hacer un despelote por eso ¿Despelote? ¿Qué despelote? Vos me lo estás haciendo a mí que me decís que soy irrespetuoso Te estoy diciendo que nada más que lo cambies un poquito ¿Qué querés que cambie? Que en vez de lo que dijiste digas lo contrario No, no voy a decirlo porque no lo siento y no es así No, no, por favor, es una cosa insoportable ¿Cómo voy a decir lo contrario? Pero doctor, es un terco, ¿no quiere entender? No, 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 no ¿Quién es este muñeco, doctor? Es el asistente de piso Chicos, perdón, doctor, no sé quién designó a este chico como asistente de piso ¿Lo puede sacar, por favor? Sí, sacalo sinceramente, viejo, porque no es el asistente de piso de siempre ¿Cómo me tiene a mí que decir lo que yo tengo que decir esto? Además no entendió porque encima no era malo lo que se estaba diciendo ¿Por qué me voy a ir? Vaya, escuchame, terminó Que se vaya Es mi laburo, loco, es mi laburo ¿Le puedo ir acá al panel? Además, ¿qué es? No me toques Sacalo de ahí ¿A quién querés que se llama? ¿Se está manoseando? No sé qué se llama Sacalo de ahí Sí, no me toques ¡Basta, che, por favor! ¡Para, che! ¡Paren un poco! Pero si fue culpa mía, tenía por una tontería, viejo ¡Paren, por favor! ¡Haya paz, che! ¡Paren un poquito, chicos! Pepe, sacalo Y no pelees ¡Vate por culpa mía! Che, por favor Pepe, sacalo sin pelear, Pepe Por Dios, no doy más Te lo digo sinceramente Me siento mal Y hasta me siento como con un dolor acá cruzado Pará, eh No filmes nada de esto, por favor No, obviamente paré, doctor No puedo grabar esto Te pido por... Pero, perdón, ¿me lo dijo en serio este muchacho eso? Que yo tenía que decir otra cosa Mira, es una vergüenza Lo que está pasando Me trae Constanza, por favor Una... La sublingual para las coronarias Puta madre Yo me voy a venir acá ahora A hacerme esta mala sangre Y a crearme un problema ¿No quiere que llame a su hermano, al médico? No, me atiende... Pero, ¿cuál era lo que él quería que yo dijera? Me hacía atender... No, qué sé Ya no entiendo más nada ¿Qué es lo que quería que dijera? Yo me pregunto Yo... Encima lo dijo al revés Yo abordé... No sé, doctor Pero me parece que tampoco es tanto drama No, no, es drama, viejo No ¿Cómo que no es drama? Además, estoy cansado No quiero más estar acá en este programa Bueno Ya te lo digo Bueno, ya está Y ya me voy No es suficiente No lo aguanto más, viejo Tampoco te calentís así, doctor 30 años que nos conocemos No puede ser Yo lo que pasa es que no hablé tampoco antes del programa Más o menos de qué se ha tratado Pero es que no Pero escuchame El tema es importante La Argentina es la moda Esta es una moda Traer estas porquerías a la televisión También es una moda Esta es la porquería que traen Raro que no trajeron, no sé Uno que nació con 18 cabezas Mentiras Todos son mentiras Todo es mentira La gente se la morfa No, no, no Te digo sinceramente Estoy cansado Estoy cansado Entonces, mirá Sabés lo que podés Mirá, me hablaron del rating otra vez ¿Sabés lo que podés hacer con el rating? Metete el rating en el oído interno Metete el rating en el oído externo Metete el rating en el cristalino Metete el rating en la pupila Pero no lo aguanto más Te digo, mirá Te tengo que pedir perdón Sinceramente porque estoy fuera de mí Te pido perdón Walter, hace muchos años que nos conocemos Pero nunca te debe haber pasado algo como esto Jamás, estoy seguro Esta es una joda de Tinelli Saludalo a Marcelo ¿Y qué le puedo decir a Marcelo? Que no conozco de hace tantos años Como te conozco de hace tantos años Te perdono, Marcelino Pero me hicieron entrar como un caballo Sobre todo con la pelea Ahí ya me volví loco Adiós ¡Qué le puedo decir! ¡Tonto suicle no perdón! ¡Tonto su governing en el oído! ¡ ecstras bien! ¡이야! ¡Y likelype y de este año ¡cald